y complicados en la prueba y a ver, vayan a abrir chicos, a ver, bauti los que intentamos romper un globo con un patito somos unos pelas ¿cuánto tiempo pusimos Andy? ¿cuánto tiempo hicimos? a ver yo después te digo porque la prueba había que hacerla en dos minutos, perdón, dos horas diez minutos ¿cuánto? dos horas diez ¿dos horas diez que había que hacerlo? sí, a ver, ahí lo va a decir el tuyo, va a saber también pruebas de supermercado, tira el globo, tiempo grupal máximo dos diez y nosotros hicimos tres, ¿en cuánto lo hicieron ustedes? tres, 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 algo, más de tres tres, tres, seis no, para, ¿quién dijo tres, seis? yo, nosotros tres, seis, en eso lo hicieron chicos perdimos de nuevo la prueba por ende, la prueba no está aprobada chicos ok ok, nos pegamos uno mañana van al mercado ¿cómo va a ser eso? ya se les va a contar, mañana van a ir en duplas, van a ir con el presupuesto pero van a ir obviamente duplas con un presupuesto asignado para cada uno se van a poner de acuerdo durante toda la noche de hoy a ver cómo van a comprar siéntense y háblenlo ok siéntense a ver qué estrategia van a usar ¿las organizamos nosotros? ¿qué, Joey? ¿las duplas las organizamos nosotros? ¿orán hermano? no, no tengo ese dato todavía igual es indistinto somos 15, uno van a ser de tres sí, uno será de tres o si no sí, uno ya solo pero pero la mayoría van a ir en duplas pero bueno los que se queden esta noche háblenlo conversenlo porque hay que maximizar los recursos y quiero felicitar hablando de esto quiero felicitar el otro día a Darío que lo vi trozando un pollo muy chiquito y por fin está bueno que hagan eso chicos porque maximizan el recurso cuando no hay mucha guita un pollo hacer pollo para todos no alcanza entonces cuando vos lo empezás a trozar y lo mezclás con arroz con pasta con lo que sea viste es como que aumentás en este momento lo que necesitan es volumen ustedes generar volumen por eso está bueno que compren algún tipo de verdura o de repollo para poder aumentar mezclado con arroz con huevos hay que apelar al volumen les digo esto porque van a necesitar ser mucho más creativos esta semana con menos menos presupuesto en realidad van a tener la mitad del presupuesto pero no van a tener la compra unificada van a ir de duplas como les decía